¡Suscríbete! 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 No hay cosas que haces, que te lo usas por un rato Te mandas aquí, es como un año, no voy a restar la misión No te voy a escoger, no te voy a llorar El respeto, igualdad, y discriminar Y no estás, ni estás, ni estás, ni estás, ni estás No me va a importar, no te perderé, si estás, ni estás No me va a importar, y me duele, y mi corazón me dejó Fuego, de sus muchas razones, ¡no puedo no! No tienes muchas cosas que seguir, seguimos juntos por una razón Estamos aquí, es como un año, con nuestra condición No quiero muchas cosas porque luchas, pero el respeto, igualdad Y no estás, ni 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 estás, Sin retunción Desperto, realista 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 Desperto, realista Sin retunción Desperto, realista Sin retunción Desperto, realista